¡No, no, 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 no! ¡Esté tranquilo! Este mini aerosol solo cuesta 5.50 y dura 48 horas. Toma. Gracias. Saludame a tu mamí Sandra. Ok. Dale un beso. Gracias por venir. Sí, no, Pilar. ¿Cómo está? ¿Qué deseas? A ver, dime ese... Conseguí el trabajo. Gracias por el dato, Polinario. ¿Te contrataron para la empresa de modas? Sí, los diseñadores son súper buena onda. Hacen ropa hermosa. No sé cómo se enteraron que hago diseño de joyas y me han dicho que les lleve algunos modelos para que puedan replicarlos en plata y que los modelos los usen en los catálogos. Eso quiere decir que es una empresa muy prestigiosa y si es así, muchos diseñadores de Lima querrán trabajar ahí. ¡Ay, hijita! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Mamá, ¿te imaginas que uno de mis collares, solo uno será en los catálogos? Toda la cantidad de collares que vendería en Facebook. ¡Ay, mi Belén, mi Belén, todo un empresario! ¡Ay, hijita, qué orgullosa estoy de ti, lindo! Bueno, tampoco es que venda muchos, ¿no? Pero estar tocando puertas en las tiendas y depender de ellos, no, pues. ¡Ay, pero hija! Señora Pilar, un galón de agua, por favor. Un poquito más y llego a la Panamericana, Sur. Apolo, para agradecerte, le voy a hacer un collar a Perla. ¿En serio? ¿Qué le tienes que agradecer a mi bestia? Un dato que le di para una chamba. Qué bueno que te haya servido, Belencita. Bueno, tengo que rehacer todos los bocetos para que me queden hermosos. Escúchame, tú, concéntrate en la chamba. Yo me ocupo del bebé, yo me ocupo de Gerson, ¿sí? Belén, yo lo voy a cuidar mientras tu chamba. ¿Qué haces? Un problema es un problema con mi hija. Me duele tanto perderte, así es la vida, resistiré. Hola. Hola. Ay, 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 papacito. Jaja por acá, papito, a ver. ¿Qué es ese, campeón? ¿Qué es esa cosita? Todo un Gutiérrez, hombre. Todo un Gutiérrez. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Todo bien con Yolanda? Estoy cansado, pero sí, todo bien. Más que bien. Es una buena chica. Me gusta. Me gusta. Es bien linda. No más no estés con ella solamente por agradecimiento. A las mujeres no nos gusta eso. Caramba. Qué gusto escucharte hablar de forma tan madura. ¿Y tú? ¿Le has puesto el ojo a alguien o no? No. Yo estoy casada con mi trabajo. Es el mejor esposo que puedo tener. Toma tu café para poder hablar. De paso que me relajo. ¿Mañana nos vamos a levantar a las cuatro de la mañana? Oye, belleza, tú estás mal del coco, ¿no? Tenemos que entrenar a full. Y sobre todo tú que tienes que echar cuerpo. Y cuidado con estar sonriéndole a las choclonas en el parque. ¿Que no le sonría a nadie? Por supuesto que sí. Y he visto cómo te coquetean, te miran, te piropean. Como si fueras la última presa de la pollada. Oye, ¿pero qué culpa tengo yo? Tengo este cuerpito caribeño y todas se mueren por mí. Pues, ¿qué voy a hacer? Además, cuando hago mis muestras de artes marciales... Uy, se vuelven locas. Me ven que soy un barraconero bravo, pe. ¿Sí o no? Barraconero bravo. Este restaurante es buenísimo. ¿Te acuerdas que hace tiempo queríamos venir? ¿Ves? Aquí estamos. Nos demoramos tanto que acabé llegando en silla de ruedas. Oye, ¿por qué no vamos pidiendo los aperitivos, ah? He visto que hay caviar, con lo que a mí me encanta el caviar. Ah, y hay champán. Se llama la viuda de Chicot, Charcot, una cosa por el estilo. Debe ser una viuda muy, muy rica porque la verdad es que la botella está carísima. No, 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 no. Es la viuda de Chicot. Es francés. Ah. Bueno, igual. Yo, la verdad, prefiero un vodka. Tú, Chinito, también, ¿no? Yo lo que prefiero es largarme de acá. ¿Cómo? No te pongas así, tesoro. Mira, el sitio es lindo. Hace tiempo no salimos. Hay que pasarlo bien. Sí, claro, claro. ¿No te das cuenta cómo me están mirando? Me miran con lástima. Dirán, claro, el pobre inválido. Pobrecito de él. Con las tres mujeres que tratan de animarlo y no pueden. No van a poder, pues no pueden. Porque yo estoy atado a esta maldita silla. Por favor, no te pongas así, mi amor. Además, ¿cuál es el problema? Mira, todos estamos sentados, ¿no? ¡Ya deja de hablar estupideces, Irma! Eva, vámonos de acá. Chinito. Vámonos. Irmita, corazón. A ver, dime una cosita. ¿Por qué no te llevas a Zacarías unos meses o un añito a Estados Unidos? Digo yo, para que le hagan un tratamiento, ¿no? Y si no se puede, pues que lo engañen un poquito y lo mantengan entretenido. ¿Y qué? ¿Eva y tú se quedan de dueñas y señoras de mi casa? No, querida Roberta, no. Gracias por la idea. Pero no va a ser así. Ya te aviso cuando tome una decisión. Claro. ¿Sabes qué, Irmita? A mí jamás se me ocurriría darte un consejo con mala intención. Mi reina no quise molestarte. Es más, te digo que yo no me he ofendido para nada. No, no, no. No, no, no. El Oye, metrosexual de Luca, no te hagas el chistoso y ponte a matar todas las arañas que hay por ahí, ¿ah? Mire, termita, yo no voy a matar a nadie de tu familia, ¿está bien o no? Además tengo que ponerme recontra durito, recontra fitness, porque tengo mi cita con mi camellia. ¿Con quién? Con camellia, pues, hijo. La señorita, la maestra de lobito, de muelitas y de chusqui. Me has hecho recordar a la dama de las camellias. Una mujer ligera de cascos que murió tuberculosa, la pobre. Sí, creo. No te pongas trágico, pristeo memo. No hables del drama de la bandida. Además, estos ojitos de uva que tengo... Eh, para lograr mi uiri uiri, he aprendido el baile que me enseñó Chusqui. El baile de la lagartija. ¡Tiquitiquitiquitín! ¡Ah! ¡Tiquitiquitiquitín! ¡Ah! ¡Tiquitiquitiquiti! ¡Ah! Imbécil, ¿ah? ¿Qué haces acá? Si sacarías, te ve. Te va a destruir con su propia mano. Entonces ayúdame a conseguir otra chamba. Necesito el billete. Tú lo que necesitas es un baño porque prestas a perro muerto. Deja de hablarme como si fueras mejor que yo. Yo te conozco mejor que nadie. Oye, zafa o te van a reventar a balazos. Mira, si no me das el billete, le voy a decir a todo el mundo lo que yo sé de ti. Le voy a decir que te bajaste a la blanquiñosa esa, que te bajaste a tu papá, el guachimán, que estuviste con la señora Irma y que ahora estás con su otra mujer. No lo vas a hacer, no te atreverías. Vamos a ver qué dice don Zacarías cuando sepa que su pupilo es un traidor. ¡Don Zacarías! ¡Don Zacarías! ¡Gracias!